Soso es peor que Almirón, ¿te acordás que dijiste de eso, Leandro? Sí. Y tenías razón, creo, en un punto. La diferencia es que Almirón es mal tipo, Soso no. O sea, Almirón era un mal tipo. Maltrataba a los jugadores, maltrataba a la gente que laburaba en el club, y Soso en eso es un buen pibe, dirían. Claro. Entonces esa la tiene a favor. Es dócil, se puede charlar, lo que pasa que no tiene llegada con el plantel. O sea, está subido un pedestal de esos tipos que te hablan raro, ¿viste? Entonces te habla, no me salen ni las palabras. Esperá, vamos a hacer una cosa. Vamos a verlo, vamos a verlo. Quiero escuchar, ¿tenés, Tony, dos minutos más? Sí, obvio. Dale. Esperá, a ver, ¿cuál era el audio que me dijiste que hablaba raro? El de asimilar, ¿ese era? A ver, poné cuatro, por favor. Parte de la conferencia Soso. Escuchen, a ver si alguien me lo puede traducir, lo que dice el técnico. A ver, el corte cuatro, dale, vamos. Buenas noches. Sí, entiendo que el equipo alcanzó una buena producción en el comienzo, y que esta zona campeonato nos ha mostrado en deuda en cuanto al rendimiento, y más aún el resultado. Así que, obviamente, comparto la sensación de frustración. Interpretábamos que teníamos posibilidades de poder avanzar, de llegar con vida a la última fecha. Y bueno, obviamente habrá que asimilar el golpe y mirar hacia adelante. Buenas noches. Sí, entiendo que... Es el mismo, ¿no? Bien, no dijo nada. No, pero habla de producción como si estuviéramos hablando del mercado de hacienda. Y la realidad es que necesitamos resultados, no producción. Pero pasa para...